Bueno, déjenme contarles que el Coro Nacional de Guatemala es una de las instituciones artísticas que pertenecen a la Dirección General de las Artes, a la Dirección de Fomento y es la institución élite a nivel nacional de la música coral. En cuanto a la historia y la trayectoria del Coro Nacional de Guatemala, pues se inició en el año de 1966 con la iniciativa del maestro Ardenois, un maestro de origen belga, quien tuvo a bien conformar la agrupación que ya contaba con algunas voces de lo que en ese momento era el Coro Guatemala. Pero él, a raíz de esa iniciativa, pues logró ir conseguiendo el financiamiento para que la gente pudiera tener los recursos necesarios para imprimir partituras, para tener todo lo necesario para empezar a ensayar y a montar obras corales. Posteriormente, pues el coro fue trabajando y trabajando más sus voces, el grupo en sí fue mejorando su sonido y pues fueron trabajando obras de corte académico que requieren cierta técnica vocal y así fue como fue creciendo académicamente y fue abordando cada vez obras más difíciles. Cuando se funda ya el Ministerio de Cultura y Deportes, el Coro Nacional pasa a ser parte de estas instituciones, teniendo en cuenta que los primeros, pioneros por así decirlo, fue la Orquesta Sinfónica y el Ballet Nacional y seguidamente el Coro Nacional de Guatemala. Son las tres instituciones más antiguas que tiene el Estado. Bien, el coro está conformado por 32 cantantes profesionales entre los registros soprano, contralto, tenor y bajo. Actualmente hay 10 sopranos, 9 contraltos, 7 tenores y 6 bajos. También contamos con una persona que se dedica al acompañamiento del piano, un pianista profesional, con él serían 33. Y en mi caso, pues como director musical, sería parte del personal artístico, sería el número 34. Realmente la preparación del coro es constante, ¿verdad? Se lleva una preparación que va desde la parte grupal que está a cargo de nuestro director, Daniel. Y él nos guía a través de esa parte grupal en cuestión de sonido, en cuestión de cuestiones técnicas referente a las partituras que se deban de presentar en su momento. Luego, también por nuestra parte, cada uno realiza una preparación personal que vaya dirigida a cualquier necesidad, no solamente de la parte grupal, coral, sino también de la parte solística en algunos casos. Sí, en el caso de la preparación musical del coro, pues es todo un proceso sistemático, porque comienza con la selección de repertorio, de la cual yo estoy a cargo, y del análisis del material, análisis musical, análisis artístico de las obras. Esto es un trabajo bastante diverso, pero entonces a mí me toca toda esa parte de planificarlo, de organizarlo, de dirigirlo, para que obtengamos los resultados concretos. El coro maneja diferentes temporadas, le llamamos nosotros a nivel administrativo, pero básicamente son repertorios de diferente género. Iniciamos con una temporada popular, la cual empieza a funcionar en el mes de febrero, alusivo en algunas oportunidades al día de la amistad, del cariño, y son canciones que hablan de eso prácticamente, del amor, del respeto, del cariño, y posteriormente vamos incrementando algunas obras que también son parte de ese género popular, pero que ya tienen que ver con el día de la madre, con el día del padre. Dentro de esta misma temporada hay una pequeña interrupción, porque alusivo también a las fiestas o a la celebración prácticamente religiosa que se da en los meses de marzo y abril, abordamos también una temporada de música sacra. Esta es presentada en diversas iglesias y templos de todo tipo, de toda índole, y precisamente contempla obras académicas que no necesariamente pertenecen a una religión en específico, sino que son obras abordadas desde el punto de vista musical. Posteriormente a ello, pues ya nos vamos acercando un poco más hacia lo que son las fiestas patrias, y entonces ahí nos enfocamos a trabajar una temporada de música guatemalteca. Y así culminamos ya el fin de año con la temporada navideña, la cual dará inicio para nosotros a partir del 30 de noviembre. Y los días de diciembre, pues que nosotros hagamos las presentaciones de las cuales vamos a tener dos días también asignados dentro de la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el 6 y 7 de diciembre, que estaremos presentando este repertorio navideño. Queremos hacer la cordial invitación para que estén atentos a nuestras redes sociales, para que puedan asistir a nuestra presentación este 6 y 7 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. En nuestra página, Coro Nacional de Guatemala, ahí aparece el link donde se pueden reservar las entradas para que ustedes puedan ver este magnífico concierto que estamos preparando para todos ustedes.